Se nos quedó, ven aquí detrás justo, pues una parte de la autocaravana que es la Fórmula Motorhome y se nos quedó entre Lorca y el Sierra Morena, en ese momento de parón del planeta, se nos quedó aquí en Málaga y con todo el material de la radio, de toda esta historia y bueno, pues ha coincidido que este fin de semana hemos podido venir. Ayer nos dimos un saltito, da pena ver los aeropuertos como están, evidentemente, pero esto tiene que arrancar de alguna manera, hemos sido privilegiados, un viaje muy bueno, la atención evidentemente también, las medidas, estamos ahora mismo en Vélez, en Málaga, muy cerquita de Málaga, donde hay ahora mismo otro rebrote y todas estas cosas, pero bueno, la gente está tranquila y claro, con la mentalidad donde hay que tenerla y poco más. Y con la vista puesta, Anao en el Rally Villa de Santa Brígida, porque ahora estamos tomando café. ¿Por qué nos cuesta? Estamos pensando en el Rally Villa de Santa Brígida, esta tarde en el programa, solemos hacer un programa diario de dos a tres de la tarde, con los aficionados canarios, con aquellos que se conectan a través de internet, a través de la radio, la magia de la radio la hemos mantenido siempre, y hablamos con varios pilotos, que han hecho tres, Juan Carlos Quintana, Ayoso Benítez, hemos hablado con Geray Lemme, hemos hablado con muchísima gente que ha seguido apostando por este rally. Quizás, fíjate que la convicción de esta historia no solo es competir, sino ser parte de la historia de el después de, que va a ser el Rally Villa de Santa Brígida porque estamos todos ahora mismo pendientes de lo que pasa ahí. Los que nos dedicamos a esto, que somos, pues tú y yo, los que estamos pendientes de lo que pasa como aficionados, estamos en sus manos, evidentemente. Nos acaban de mandar ahora mismo, ya hace diez minutitos, algunos vídeos de, incluso ya algunos aficionados que estaban tomando posiciones, delimitando sus zonas de alguna manera, metiéndose en la cabeza, que son parte fundamental de esta historia. ¿Sabes por qué? Porque seguramente habrá alguien que no le gusta el autobolismo, y esté preparado con una cámara, esté preparado con un vídeo, para decir, oye, mira, los locos del motor no están haciendo caso a lo que tienen que hacer, y va a ser una pena, porque no te imaginas, Anau, el trabajo que ha hecho el comité organizador. David Espino es el presidente del comité organizador, chaval joven, que le ha puesto lo que hay que tener, y mucho. Si ya un organizador pone mucho de su parte para sacar esto adelante, tú imagínate ahora con los protocolos, imagínate un técnico de un ayuntamiento que te tenga que firmar ahora el permiso, un algo de responsabilidad. No voy a decir ya el plan de autoprotección, que ya sabemos que es complicadísimo siempre. Entonces, se suma ahora mucho más con toda esta historia, ¿no? Pues hemos vivido durante estos dos meses, en la preparación del tema, como una unión de todo el mundo, ¿no? De gente relacionada con el mundo del motor, o escudería, federaciones, de repente todo el mundo somos Villa Santa Brígida, a nivel nacional. Me consta que hay muchísima gente que ahora mismo mira hasta aquí, incluso hubo una reunión de seguridad, y un poco para explicar a los organizadores del CERA, no hace mucho, incluyeron a David Espino, oye, mira, David, ¿qué has hecho? ¿Qué es lo que tiene? Pues cosas tan básicas como en una lista de inscritos, siempre vemos en el cuadro del lado derecho, pues la hora de verificación administrativa y la técnica, por ejemplo, pues ahora hay un horario también para entrar en el parque de trabajo escalonado, pues de 10 en 10, pues a las 7 y cuarto tengo que entrar yo, del 10 al 20 tiene que entrar a las 7 y 20, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que se han hecho, que todos son experimentales, evidentemente, y todo esto hay que acoplarlo, la siguiente prueba pues tendrá otro añadido más, pero creo que ahora mismo estamos en manos de los aficionados. Mucha gente se ha sumado a hacer vídeos también, a pedirle a los aficionados que sean responsables, si ya lo hacíamos antes y lo machacamos mucho en el medio, el no colocarte detrás de una cinta roja, el ser consciente de dónde ubicarse, utilizar el sentido común, ¿no? Sentido común. Sí, sí, totalmente. Pues ahora hay que darle otra vueltita más de tuerca, que yo tengo que ir, yo quiero, me gustaría ir a la curva de la Josefa, del chocolatero, son curvas de estas míticas que hay en el Rally Vía de Santa Abrida, ¿no? Pues claro, si me voy hoy, pues tendré oportunidad, a lo mejor de buscar mi huequito, de delimitarlo, pues a lo mejor llevar mi cinta, mi historia, marcarlo y tal y cual, pues vale. Pero si llego mañana y ya un poquitito tarde, es una tontería ir allí. Pues vamos a ir a otro sitio, que el tramo a lo mejor tiene 14 kilómetros de recorrido, vamos a coger otro sitio. O sea, que entre todos tengamos ese sentido común y ojalá que salgan todas las mismas maravillas. En cuanto a la competición, porque claro, llevamos ya cinco minutos hablando y no hemos hablado de la competición. Lo mejor que ahora ya mismo en coches de última generación, el Evo 3 de Hyundai de Iraileme, es el hermano de Iván Ares, uno es el 87, otro es el 88, algo así era. Luis Monzón con el Citroën C3 R5, un lujazo. Y además también es raro que Luis te diga, tío, he hecho uno a usted y me gusta mucho el coche. Siempre tiene, Luis es un tío que siempre deja algo guardado, dice, por si le falla, ¿no? Dice, ostras, pues el coche le falla en esto. Pues en estos días está diciendo que el coche está a las mil maravillas. Sumo el esfuerzo que ha hecho Toño y Ponce, también para sacar el Hyundai. Y hay pilotos con Mitsubishi como los de Juan Carlos Quintana. Hay gente, Arnau, que fíjate que hizo la inscripción antes del parón del COVID y han mantenido esa inscripción. El comité organizador ha dicho, oye, tienes prioridad. Pues fíjate que tuvieron que cerrar la lista de inscritos diez días antes de su siguiente teórico de inscripción. Ya habían llegado a los 75. He visto, digo, que he visto una lista, Ian, que es espectacular, ¿eh? Una lista de inscritos brutal. A todo esto unimos, que se ponen en marcha las copas. Hay gente como la Copa Adam, que, claro, Orbecame cumplió con los tres años, por ejemplo, y la gente que se quedó con los Opel Adam ha dicho, oye, vamos a reunirnos y vamos a sacar ahora la Copa Opel N3, hasta que nos surja un patrocinador. Pues también están ahí. Está la Toyota Ema, está el de promoción, que da alegría, tío. Y tuvieron que cerrar, te digo, la lista de inscritos diez días antes. Yo me he puesto a pensar un poco en qué rally tiene una limitación y ha cerrado su inscripción diez días antes. Pues este es un ejemplo, ¿no?, del compromiso. Porque al principio, claro, todo el mundo decíamos, ostras, que, a ver, cuidado con lo que voy a decir. Hay muchos que ya tienen su presupuesto aprobado para el 2020. Hay gente que lo va a pasar muy mal, pero hay gente que también ha ganado dinero en este confinamiento. Entonces, al principio decía lo mismo. Decía, contra, a ver, hay gente que lo va a pasar mal, muchísima, vamos a estar ahí para echar una manita, pero hay gente que sí puede practicar autoblismo. Hay gente que incluso sale sin patrocinadores. A Jose, por ejemplo, es un piloto del Mitsubishi, hoy contaba en la radio y dice, ya, voy a ponerle los patrocinadores que siempre han estado conmigo, que no han aportado su granito de arena, pero siempre han estado conmigo y voy a tirar de mi bolsillo para poder competir. Un gesto muy bonito. Y en base a eso, pues yo creo que el autoblismo todavía tiene mucho que caminar, que algunos podrán, otros que no, pero que llenaremos listas de inscritos y si todo esto sale bien, la nueva normalidad, que a mí me gustaría decir que fuera la normalidad de toda la vida, pues seguramente lo vamos a pasar en grande. A partir de las 7 de la mañana empieza todo esto, en el Rally Villa Santa Brida. El comité organizador tiene una página online, creo que lo van a hacer también a través de YouTube, las radios, el amigo Teo Vega. A mí me ha coincidido, ya te digo, con la búsqueda de nuestro material, de nuestra casa, si no hubiésemos estado allí. Pero hay un montón de maneras de escuchar lo que va a pasar desde las 11 y media que comienza el primer tramo de un metrado. Hay siete, hay dos tramos que son bastante difíciles, zonas con mucho recoveco. Decía Luis Monzón que hay un tramo que solo se pasa una vez y que a lo mejor va a ser decisivo. Pero si te digo la verdad, lo que me apetece es que todo el mundo termine y cierre un rally vía de Santa Brígida de la menor manera posible. ¿Por qué? Porque tú que estás ahí, que eres un apasionado de esto, vas a salir beneficiado. Yo que me dedico a esto, tres cuartas partes de lo mismo y todos los que necesitamos que el autoborismo arranque, pues seguramente, bueno, pues si todo sale a las mil maravillas, gane quien gane, pues va a ser fundamental de arrancar todo esto para adelante. Cierto, creo que es la prueba de fuego, tendremos que lógicamente estar allí. Como tú bien dices, Ian, el público, por favor, tenerlo claro, nos oigan donde nos oigan, llegue donde llegue nuestra voz, tenerlo claro, no la vayamos, y voy a hablar mal, no la vayamos a cagar, no la vayamos a cagar, por favor, hacerlo por todos, no cuesta nada, no cuesta nada, ¿vale? Voy a repasar aquí una cosita porque me hace mucha...